Cibernautas criticaron la forma de Ángela de cantarlo, pues dijeron que lo había hecho a una manera agringada. En un emocionante instante previo al encuentro entre América y Chivas, la destacada cantante de música ranchera, Majo Aguilar, sobresalió al entonar el hermoso himno nacional de México desafiando las penalizaciones que amenazan a quienes no lo interpretan correctamente. Más de 86.000 personas fueron testigos de su impecable ejecución, evidenciando su innegable habilidad vocal y su compromiso con su país. A través de las plataformas de redes sociales, se viralizó la impresionante presentación de Majo Aguilar, en la que fue respaldada por el coro entusiasta de sus seguidores y los presentes en el estadio. La artista eligió llevar un vistoso atuendo en tono verde limón. La reacción de la audiencia en las redes fue abrumadoramente positiva, elogiando su respetuosa y conmovedora interpretación del himno mexicano. Esta actuación, sin lugar a dudas, representó un momento histórico en la trayectoria de Majo Aguilar, quien ha forjado su camino con años de dedicación y esfuerzo para ganarse el reconocimiento que le corresponde en el competitivo mundo de la música. A pesar de las iniciales dudas sobre su lugar en la famosa dinastía Aguilar, Majo ha demostrado ser una estrella por derecho propio. Su gran éxito la ha llevado a ser nominada en los premios Latin Grammy, compitiendo en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera, Mariachi. El ganador será anunciado el próximo 16 de noviembre, pero ahora, tras esta impresionante interpretación del himno nacional, las personas están seguras de que es la indiscutible favorita. Lo cierto es que entonar el himno nacional mexicano se ha convertido en una enorme prueba para los cantantes, ya que, como recordamos, si no lo hacen correctamente, pueden ser objeto de cuantiosas multas. Esto genera expectativa entre los famosos, quienes también experimentan nerviosismo. Si entonan una parte diferente, cambian el tono o la letra, esto afecta su bolsillo. A lo largo de los años, muchos artistas han recibido críticas negativas por modificar la letra o el tono del himno nacional mexicano. Los comentarios en redes sociales de personas presentes en eventos similares aseguran que hasta ahora, Majo no tiene rival, ya que quienes lo han interpretado antes han sido objeto de señalamientos. El himno nacional es una melodía que muchos de nosotros conocemos de memoria, pero, ¿qué ocurre? Cuando estás en la escuela con todos tus compañeros o con un montón de personas te vale un cacahuate. Como lo canta, a veces ni lo cantas, quizás solo mueves la boca, o ni siquiera lo tarareas. ¿Pero qué pasa cuando estás solo o sola con un micrófono y miles de personas están escuchando tu interpretación del himno nacional mexicano? Bueno, es natural que los nervios y la emoción nos lleven a cambiar el tono, el compás e incluso hasta la letra. Sin embargo, en el caso de Majo Aguilar, su interpretación merece aplausos y una ovación de pie. Definitivamente, Majo se llevó la sorpresa y dejó a todos boquiabiertos. Fue durante el encuentro deportivo entre América y Chivas en California que Majo tuvo la oportunidad de entonar el himno nacional mexicano. Muchas personas la compararon no solo con Ángela Aguilar, quien lo cantó en un encuentro del Canelo, sino también con muchos artistas que a lo largo de los años lo han hecho de manera incorrecta. Majo, sin duda, se llevó los aplausos. Y es que obviamente en un evento deportivo, las emociones están a flor de piel, sobre todo cuando estás en un país extranjero y escuchas el himno nacional. Es inevitable que la piel se erice. Majo Aguilar optó por un traje de charro tradicional, pero de un vibrante color verde limón, lo que la destacó aún más. A pesar de su innegable belleza, Majo se caracteriza por un maquillaje sutil, aunque honestamente no lo necesita. Pero para realzar su atractivo, se maquilla con elegancia y su cabello lo lleva suelto. Estos detalles quedaron en segundo plano cuando comenzamos a escucharla. A lo largo de los años, hemos presenciado numerosos errores de artistas al cantar el himno nacional mexicano. Ya sea por nervios, por olvidos o por otros motivos, artistas como Coque Muñiz, Ana Bárbara, Vicente Fernández y Julio Preciado han cometido fallos. Es un recordatorio de que incluso el cambio de una palabra puede resultar en una multa significativa. Algo que sorprendió a muchos fue la interpretación a capela de María León, así como la reciente actuación de Ángela Aguilar en un encuentro del Canelo. Señalaron que cantar el himno nacional mexicano sin música lo hace aún más complicado. No tienes los tambores ni la música para guiarte. Es un reto, y si intentas hacerlo ahora, es probable que cambies alguna palabra. Recuerda no compartirlo en redes sociales, ya que también podrían multarte. Definitivamente, Majo Aguilar se llevó otra ronda de aplausos y el respeto no solo de los mexicanos, sino de prácticamente toda Latinoamérica y del mundo entero. Se nota que esta talentosa mujer llegará muy lejos. Alejandro Fernández se burla de la familia Águila, Pepe Aguilar se va en contra de Alejandro Fernández por un comentario que hizo durante un concierto, el cual no fue bien recibido por Pepe. Sintieron con el león, güey, es la verdad. Pero Mike Tyson dice a toda esa bola de mierda, nos hace falta un buen guamazo en el hocico y no vuelve nada. Esta situación resalta la rivalidad entre las dinastías musicales. El conflicto surgió cuando el reconocido, Potrillo, hizo un comentario en uno de sus conciertos, el cual claramente no fue del agrado de Pepe Aguilar, ya que implicaba a sus respectivas familias. Alejandro Fernández quería presentar a su hijo Alex Fernández y lo llamó al escenario. Al hacer la presentación, simplemente dijo, presentando a Alex y omitió el apellido Fernández. Sin embargo, alguien del público le recordó diciendo Fernández. Alejandro respondió con una sonrisa extremadamente irónica y preguntó si acaso iba a decir Aguilar. Esta observación habría generado gran inquietud. Por supuesto, todos en el público se sorprendieron ante estas declaraciones. El comentario generó una fuerte reacción en Pepe Aguilar, ya que es evidente que es muy sensible cuando se trata de su familia. Este comentario no fue muy bien recibido, ya que los jóvenes talentos de estas familias han estado luchando por destacar en la escena musical, pero hasta el momento, solo Ángela Aguilar ha logrado un éxito notable. Por otro lado, Antonio Aguilar Jr. y Alejandro Fernández Jr. han experimentado destinos similares en la música, sin lograr destacar con un estilo propio o con una canción que los catapulte al éxito. La situación se complica aún más al observar a otros miembros de estas dinastías. Como por ejemplo Alejandro tiene otro hijo llamado Emiliano, quien hizo un dueto con su hermana Valentina, pero tampoco obtuvieron éxito. Todo lo contrario está pasando con la dinastía Aguilar, especialmente Majo Aguilar, quien está teniendo un desempeño excepcional. Incluso fue nominada a un Latin Grammy, a diferencia de su primita Ángela, quien no recibió nominación. Ante los comentarios de Alejandro Fernández, Pepe Aguilar no tardó en responder. A través de las redes sociales, compartió palabras con una tonalidad bastante contundente, dando a entender que siente lástima por aquellos que emiten comentarios despectivos de este tipo. Claramente, esta respuesta se volvió extremadamente popular y ya se ha empezado a comentar que una vez más surge una rivalidad entre los Aguilars y los Fernández, y viceversa. Después de la pérdida de don Vicente Fernández, Pepe Aguilar había mencionado que las dos familias mantenían una relación muy cordial, sin ningún contratiempo. Sin embargo, parece que ahora esto ha llegado a su fin. En medio de todo, Pepe Aguilar ha colocado el talento de Ángela Aguilar en primer plano, mientras que Alejandro Fernández tiene la responsabilidad de representar a toda su familia, ya que ninguno de ellos ha alcanzado el mismo nivel de éxito que él. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!